Abril 7. Nuestro admirable consejero, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz, Isaías 9, 6. Lectura adicional recomendada Lucas 24, 13 a 35. Los títulos que utiliza Isaías no son ajenos a la materia tratada, sino que están adaptados a ella, ya que el profeta describe lo que Cristo habrá de ser para los creyentes. En lugar de hablar de la misteriosa esencia de Cristo, Isaías aplaude la excelencia de sus atributos, que percibimos y experimentamos por fe. Debemos sopesar esto con suma atención, puesto que son muchos los que se dan por satisfechos con el mero nombre de Cristo, y no ven su poder y su fuerza, que deberían gozar de la mayor consideración. Al emplear el título de admirable, Isaías reclama la atención más ferviente de los piadosos, para que esperen de Cristo algo más exceso que lo que se ve en el curso habitual de las obras de Dios. Es como si el profeta afirmara que en Cristo se hayan oculto inestimables tesoros. Colosenses 2, 3. Ciertamente, la redención que ofrece Cristo supera hasta la mismísima creación del mundo. La gracia de Dios que se manifestará en Cristo excede a todos los milagros. A continuación, Isaías utiliza el término consejero, con el propósito de mostrar que el Redentor vendrá provisto de una sabiduría absoluta. El profeta no razona aquí acerca de la esencia oculta de Cristo, sino del poder que él nos muestra. El profeta no le califica de consejero porque conozca todos los secretos de su padre, sino porque procede del seno de este, Juan 1, 18, y, por tanto, es el maestro supremo y perfecto. De igual modo, no se nos permite alcanzar la sabiduría a partir de ninguna fuente que no sea el Evangelio. Considerar a Cristo consejero contribuye a ensalzar el Evangelio, puesto que nuestro consejero posee la sabiduría perfecta de Dios, tal como indica Pablo a menudo. 1 Corintios 1, 24, 30 Efesios 1, 17 Y Colosenses 1, 9 Meditación ¿De qué manera es Cristo admirable y consejero para nosotros en nuestro tendimiento limitado y lleno de pecado? ¿Cómo puede elevarnos por encima de nuestra condición pecadora para que le veamos en su gloria? Abril 7 La adoración congregacional está diseñada para confrontarte con el punto de vista de la vida centrada en la cruz de un hombre muerto y la tumba vacía de un hombre vivo. Hay dos temas de lo que he estado escribiendo y hablando una y otra vez. Los mencionaré de nuevo aquí. 1. Los seres humanos hechos a imagen de Dios no viven la vida con base en los hechos de su experiencia, sino en la interpretación de los hechos. 2. Los seres humanos no viven la vida con base en la cruz de un hombre muerto. 3. No estás respondiendo en sí a lo que está sucediendo a tu alrededor. Respondes a lo que hace sentido a tu alrededor. Esto significa que siempre cargas con una especie de filtro que te ayuda a encontrar el sentido de lo que sucede a tu alrededor. 4. Todos creen en algo. Todos asumen que ciertas cosas son verdad. Todos tienen un sistema de conocimiento en sus vidas que les ayuda a explicar y entender el mundo. 2. No hay nadie más influyente en tu vida que tú, porque nadie habla contigo más que tú. Nunca dejamos de hablarnos a nosotros mismos. Estamos en una constante conversación con nosotros mismos sobre Dios, sobre otros, sobre nosotros mismos, sobre el significado y propósito de la vida, sobre nuestra identidad, etc. 3. Las cosas que te dices a ti mismo sobre Dios y la vida son profundamente importantes porque ellas forman y mordean la manera en que respondes a las cosas que Dios ha puesto en tu bandeja. 4. Verás, siempre te estás predicando a ti mismo una clase de cosmovisión o una clase de evangelio. La pregunta es, ¿qué es lo que te estás diciendo a ti mismo? 5. Pablo argumenta de manera profunda que el evangelio de la cruz del hombre muerto y la tumba vacía del hombre vivo del Señor Jesucristo, el cual el mundo ve como una absoluta locura, es, de hecho, lo más sabio. 6. Es la única manera de poder encontrarle sentido a la vida. Es con el único lente a través del cual puede ver la vida. Es la única clase de sabiduría que da una respuesta final y confiable a las preguntas fundamentales de la vida que todo el mundo se hace. 7. Y al centro de este mensaje de sabiduría no solo están unas cuantas ideas, sino una persona quien, en su vida y muerte, te ofrece no solo respuestas, sino la gracia que necesitas para ser lo que fuiste llamado a ser. Para profundizar y ser alentado, 1 Corintios 1, 18 al 25.